Pedro Vivar es la persona con la que he conversado en este capítulo número 8 y Pedro es una persona que cada palabra que dice vale su peso en oro, es una persona que habla con el corazón. En esta conversación tratamos diferentes temas, muchos de ellos tienen que ver con un aspecto muy olvidado, una metabilidad muy olvidada hoy en día, y son las sensaciones, son los sentimientos. No solo nos quedamos en este tema, sino que empezamos hablando del gran podcast Emotion Me, y digo gran podcast porque ha sido rankeado dentro de los 100 primeros, tanto en Spotify como en E-box. De ahí pasamos a hablar del mundo del CrossFit, donde Pedro es uno de los pioneros, una de las personas referentes, y además Pedro acaba de realizarle una entrevista a Craig Lassman, el fundador del CrossFit, tenéis el enlace en las notas de este capítulo. Estuvimos casi una hora y veinte tratando un montón de temas, y nos dejamos uno por falta de tiempo, en el que tenía yo especial intención de entrar, y es este, que es el libro que acaba de publicar en formato PDF. Me lo he comprado y el libro es espectacular. Pedro escribe con el ordenador, pero habla con el corazón. Os recomiendo que le echéis un vistazo a este libro si queréis retomar esa costumbre que teníamos antes de tal vez mirar un poquito más para adentro y no tanto hacia afuera. Espero que os guste la entrevista. Un saludo. Bienvenido a Radio Audio Feed 2.0. Es para mí todo un honor poder conversar tranquilamente contigo, porque la verdad es que he buceado un poco en las redes sociales y en el podcast Emotion. Y eres una persona que transmites positivismo a través de todos tus poros, ¿no? Es escucharte y decir, madre mía, esta persona, me gustaría tomar una cerveza con ella, charlar tranquilamente sin ningún tema en concreto, porque tiene pinta de ser unas personas de estas que te enamoran cuando hablas con ella. Por lo tanto, Pedro, muchísimas gracias por esta conversación. Solo tengo buen feedback de las personas que me han hablado de ti y, vamos, tenía muchas ganas de pillarte por banda y charlar un rato contigo. Quería comentarte antes de empezar la conversación pidiéndote disculpas y ahora me explico por qué. La primera vez que chateamos por el WhatsApp, te comenté que no tengo aquí el móvil, pero fui algo así como encantado de conocerte, aunque sea online, y que sepas que esta noche me he dormido contigo. Después de mandar el mensaje, me quedé pensando un poco y dije, no sé cómo se lo va a tomar. Igual le tenía que haber dicho que simplemente había, esa noche o alguna de esas noches, había dormido escuchando el podcast que suelo hacer. Digo, pero tal vez se lo tome un poco mal. Entonces, mis niveles de cortisol subieron ligeramente hasta que recibí tu respuesta y dije, bien, se lo ha tomado bien. Digo, de todas formas, se lo tengo que comentar en persona. Nada, nada. De hecho, ojo, para mí no es nada negativo. Todo lo contrario, de hecho, me lo tomo como un gran halago. Para mí que personas como tú tengáis la dedicación de valorar mi programa es un auténtico honor y solo me lo tomo como algo positivo. Bueno, no solo lo valoro yo, sino que también lo valora la lista de Spotify, que ya en el año 2020 está dentro de los 100 programas más escuchados. Menudo lujazo. Sí, es una locura. Yo, de hecho, todavía se viene una nube. Estamos entre los 80 primeros, tanto en Evox como en Spotify. Y, bueno, al final te puedes imaginar, ¿no? Algo que tú haces simplemente porque a ti te gusta, que no hay una retribución económica, simplemente es algo que a ti te gusta. Y justo comentas, hoy subimos al programa la entrevista con Greg Glassman. Greg Glassman es el creador de CrossFit. Y para que te hagas una idea, grabar ese programa supone alrededor de 1.000 euros, ¿vale? Entonces dirás, Jope, y encima si te cuesta dinero y encima no te da dinero, Jope, ¿por qué lo haces, no? Pues simplemente, pues igual que supongo que estás tú aquí, porque te apasiona y porque consigues un aprendizaje que es muy difícil de adquirir desde otros medios. Sí, sí, y eso no me llama la atención en ti porque ya te he escuchado mucho, ¿no? Y comentas que eres una persona muy, muy curiosa, que tienes una curiosidad muy grande y creo que es una de las características, ¿no? De las personas que estáis todo el rato innovando y muchas veces haciendo las cosas de una forma altruista, ¿no? Porque a pesar de que en primera instancia tal vez no haya una retribución económica, en primera o en última instancia sí hay una retribución a nivel de aprendizaje y a nivel personal que muchas veces superaría a... por una cantidad muy grande a una posible retribución económica. Pedro, antes de entrar en el tema de Emotion Me, eres una persona... bueno, eres graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte por la Universidad de Alcalá de Henares con más de 10 años de experiencia, divulgador en diferentes plataformas desde el año 2012-2013, ávido lector. Voy a seguir repasando un poquito a qué te dedicas, pero dentro de ser un ávido lector te voy a hacer una pregunta que tal vez te suene bastante naif, bastante ingenua, pero que la tengo que hacer. ¿Leyendo se aprende? Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Porque también a mí me gusta una frase de Chus que dice, como haces cualquier cosa es como haces todo. Pues creo que depende, depende cómo leas. Si lees con atención y lees con ganas y con la emoción de querer aprender, es muy probable que aprendas, ¿no? Pero también si lees porque tienes prisa, porque tienes que llegar a ciertas páginas en un tiempo determinado, pues supongo que es más difícil, ¿no? Yo creo que cuando lees con la intención de querer aprender, aprendes. Cuando lees pensando otra página más, es muy difícil adquirir conocimiento. No obstante, si podemos dar una píldora de ayuda a cualquier persona que esté escuchando esto, lo que a mí personalmente me hace aprender es transmitir o compartir lo que leo. Entonces, a mí muchas veces las personas me dicen, oye, Pedro, pues muchísimas gracias por compartir tanto contenido, muchísimas gracias por compartir tantas citas, muchísimas gracias por todo esto, ¿no? por hacer estos podcasts. Bueno, pues para mí es una oportunidad de, una vez que yo leo ciertas cosas, la manera que tengo de aprenderlas es contarlas después de la manera en la que yo lo he aprendido, ¿no? Entonces, aunque es una respuesta un poco más larga al sí o no que puedes hacer, sí que es cierto que a mí lo que me hace aprender es, una vez que lo leo, contarlo. Es muy interesante eso que mencionas porque muchas veces se dice, ¿no?, que se aprende más contando aquello que has aprendido, ¿no? Esto me recuerda a una anécdota, bueno, es una anécdota diaria que sucede con una de mis hijas mayores porque estoy 100% implicado en su educación, entre otros temas, y cuando tienen que estudiar algo les digo que la forma de estudiarlo es que a mí me lo cuenten, ¿no? Porque es contando cuando aprendes, ¿no? Es cuando lees algo como dices tú cuando aprendes. Ya has mencionado una cosa que parece una obviedad pero que es muy importante y que hoy en día no se da, que es leer concentrado, leer con ganas, leer intentando buscar ese significado, ¿no? Y digo que hoy en día no se da porque la forma que tenemos de leer es una forma en diagonal, es una forma rápida, potenciada en muy alta medida por las redes sociales o por esos objetivos, ¿no? Que has mencionado un poquito de llegar a un número específico de palabras diarias, ¿no? Tal vez nos haga falta sentarnos tranquilamente, coger un libro en papel o una revista en papel y leer tranquilamente intentando interiorizar, ¿no? Y luego, como hablaremos un poquito, no importa el número de palabras que se lean porque si leemos las meditaciones de Marco Aurelio tal vez no sean excesivamente largas pero el significado es abismal. En el año 2013 fundaste, bueno, fundaste, empezaste a trabajar en el tema del crossfit después de haber estado trabajando en el garaje de tu casa y te llevó todas esas personas, todos esos atletas a animarte a Pedro, tienes que montar algo más, no entramos, no entramos. ¿Qué fue, qué característica es en tu forma de ser, en tu forma de ver la vida, crees que es la que más te ayudó a dar ese paso para adelante? Porque me imagino que sería un paso no exento de riesgos. ¿Cuál de tus características personales crees que fue la que más te ayudó? Pues, me ayudó mucho el que me crezco cuando me apoyan. Supongo que a lo mejor por mí mismo no lo hubiera hecho porque si hubiera sido por mí, me explico, si yo hubiera sido realmente un emprendedor, una persona loca, valiente, estas personas que puede haber ahora que dicen venga, vamos para adelante, sea lo que sea, pues yo no lo hubiera hecho. ¿Qué pasó? Pasó algo que, bueno, lo has comentado tú, ¿no? Al final, el hecho de que otras personas me dijeran tío, que lo hagas, que lo hagas ya, que de verdad, que te vas a arrepentir de no hacerlo ya, que ya has podido hacer el paso desde hace tiempo, pero que es el momento. Bueno, pues al final, que estas personas me apoyasen tanto, al final, no creo que fuera una característica mía, realmente yo no tenía nada especial, simplemente yo soy una persona que me considero muy consistente, muy trabajador, muy paciente y hago las cosas, pues, no sé, cada día hago un poquito más y ya está, lo que pasa es que, claro, me lo preguntas siete años después y te digo, pues que se ha notado, pero a lo mejor si te pones a pensar en personas mucho más jóvenes que hacen un montón de cosas mucho más rápido, pues no tienen ningún tipo de valor, entonces al final es como tú desde la perspectiva de cómo lo queramos ver. Yo lo que estoy es muy satisfecho del trabajo en todo este tiempo, de haber empezado en un pequeño estudio, ¿no? Al final de 250 metros cuadrados con estos atletas y al año al tener que marcharnos porque éramos más del doble y era una auténtica locura, ¿no? Y pues muy contento, al final, simplemente no creo que tenga ni, como respondiendo a tu pregunta, no creo que tenga ninguna característica en especial, simplemente paciencia y ya está. Bueno, paciencia, pero perdona que te lo diga Pedro, hoy en día ser paciente creo que es una de las grandes virtudes que una persona puede tener. Cuando estamos acostumbrados a estar todo el día tapeando en el móvil, la paciencia creo que es una de las grandes virtudes y que hay que cultivarlas. Y también he podido vislumbrar que eres una persona que disfrutas del proceso. Sí, de hecho, bueno, a ti creo que estás un poco en esta misma onda, no te sonará como nada raro el hecho de saber que el momento más importante es ahora. si tengo que empezar a ser feliz cuando abra el gimnasio o tengo que ser feliz cuando tenga tanto número de clientes o tengo que empezar a disfrutar cuando llegue el momento pues disfrutaré menos. Y hay una frase y es que yo he tenido la suerte de tener a muchas personas grandes detrás, familiares que han emprendido con éxito y que se han metido en un montón de cosas y me han dicho no hagas como yo y empieza a disfrutar de allá, ¿no? Porque al final es lo típico de cuando seré feliz cuando termine mis estudios primarios, ¿no? Pues no, 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 seré feliz cuando termine los superiores, no, no, cuando haga la universidad seré feliz, no, 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 cuando encuentre un trabajo acorde a mí, no, no, cuando encuentre un trabajo pero y una pareja porque no puedes ser feliz sin estar completo, no, no, cuando tenga hijos y luego ya al final te das cuenta de que estarás postergando todo tú mismo, ¿no? Entonces, al final yo creo que tenemos la oportunidad de elegir y sobre todo pues si puede serlo ahora y en el proceso y bueno, hay otra frase, perdóname que soy un poco de frases, es quien no es feliz con lo que tiene no será feliz con lo que tenga y esto es un poco algo así como el momento más importante de tu vida es ahora, ¿no? Lo que siempre se dice, ¿no? Que son las típicas frases de flower power de quien vive en el pasado, bueno, no es tan de flower power pero es quien vive en el pasado vive deprimido, quien vive en el futuro está ansioso y quien vive en el presente tiene un regalo, ¿no? Pues algo así, ¿no? Es como disfruta esto que es lo único que tienes. Sí, me parece menuda lección, menuda lección, Pedro, porque efectivamente lo más importante es el ahora, siempre, como bien has comentado, estamos pensando en el futuro en lo que vamos a hacer, ¿no? Y esto me recuerda a una anécdota que la viví hace dos días, que es una anécdota de lo más tonta que puede ser para otra persona pero para mí pues tuvo una importancia muy muy grande y es que fui a comer a casa de mi madre fui a comer a casa de mi madre y fui con con mis tres crías y pude en un momento en el que mi madre estaba con las crías me tumbé un rato en el sofá que tiene mi madre y les estuve mirando o admirando como mis hijas jugaban con mi madre y tomé una perspectiva de como si yo fuera una tercera persona es decir, como si yo no fuera el padre, que fuera una tercera persona al que estaba viendo a una abuela jugando con sus nietas como te puedes imaginar llena de risas de chillidos lo que era un momento muy dulce y como siendo una tercera persona que lo miras desde fuera parece que lo aprecias más porque si lo vives muchas veces si no eres capaz de distanciarte un poco vives en esa vorágine diaria en que te tienes que ir dentro de un cuarto de hora porque tienes que hacer un recao porque luego con las crías tienen que hacer una los deberes con otra tienes que hacer otra historia entonces si me ayudó mucho el alejarme y el decir bueno ahora voy a ser una tercera persona que está no mirando he escogido bien la palabra es admirando a esas personas como es muy importante el ahora vamos a seguir un poquito para adelante te metiste en el mundo del crossfit a tope y fui en uno de esos momentos cuando recibiste una comunicación de una persona de un kubaití que te hablaba de algo que parecía ser que podía haber sido perfectamente un engaño a través de internet para extorsionarte para sacarte dinero y entonces dijiste bueno pues como tal vez sea un engaño me voy a echar unas flores y efectivamente si queréis que yo vaya a Kuwait a trabajar para vosotros primero venid vosotros aquí y hablad conmigo así lo hiciste así lo hiciste y así apareció ¿no? es Dan a la web ¿no? el asesor del emir Kuwaiti de Dubai es asesor él es asesor del emir de Dubai lo que pasa que es de Dubai lo que pasa que él es Kuwaiti y es asesor del emir de Dubai y tiene varias empresas en Kuwait ¿qué sentiste cuando te dijo espérame que voy? bueno pues dije pues voy yo también o sea al final ¿sabes lo que ocurre? a lo mejor cuando yo fui el tema de las redes sociales era un poco más distinto a ahora ¿no? que es mucho más mainstream todo el mundo tiene una locura de seguidores todo está muy normalizado ahora hay mucha más gente que ha estado en Dubai en Kuwait etcétera pero sí que es cierto que cuando yo recibí todos esos mensajes yo no veía mucha gente o sea yo no tenía referencias de nadie que hubiera estado allí etcétera ¿no? entonces fue una auténtica locura ¿no? y cuando yo tenía muchas ganas de ir porque al final siempre he tenido ganas de ponerme a prueba a nivel de trabajar fuera por el hecho de que siempre en casa ¿no? te valoran de una manera pero fuera realmente te van a valorar como realmente eres porque seguramente aquí seas uno más pero fuera si eres malo te van a decir largo de aquí pero si eres bueno van a decir ostras es que este tío es bueno y al final el hecho de ser de fuera te van a dar como más valor y la verdad que fue así y cuando Dari me dijo que venía y de hecho estuvo pues en la cafetería que hay al lado de mi de mi gimnasio dije no me lo puedo creer o sea este tío se ha gastado una pasta para venir hasta aquí porque al final desde el aeropuerto hasta hasta el centro hay como unos 30 minutos en coche pues te puedes imaginar que te puedes imaginar que al final bueno pues fue un auténtico orgullo y una oportunidad que no he desperdiciado ¿qué fue lo que le llamó la atención de ti? ¿qué es lo que crees que más le llamó la atención para que contactaran contigo? ¿honestamente? ¿honestamente? Sí Seguramente un físico un físico estético poca vergüenza que de soy capaz de hacer ciertos movimientos vistosos con el peso corporal de movimientos gimnásticos a lo mejor un poco más avanzados movimientos luego también algunos levantamientos pesados etcétera entonces al final cuando vi el percal allí dije ostras este sitio es un poco de postureo ¿no? pero para mí fue una locura porque sí que había gente de un nivel altísimo a nivel de entrenamiento y dije que locura ¿no? entonces sinceramente es lo que creo que vieron porque te podría decir unas habilidades plásticas brutales unas habilidades de comunicación geniales etcétera pero realmente creo que no creo que al final es una persona que por muy cualificada que sea de entrenamiento no tenía ni idea y mucha gente de allí en Kuwait para que te hagas una idea cualquier persona que aquí vaya al gimnasio tres días a la semana allí puede ser entrenador de éxito no hacía falta mucho a nivel de métodos de entrenamiento y de salud y la gente de nutrición tampoco está muy puesta pero vamos que allí la verdad que fue brutal tuve la oportunidad de entrenar a gente increíble he entrenado a parte de la familia real de allí he entrenado a gente muy potente de Oriente Medio tengo muy buenos contactos gracias a eso de hecho gente de allí me ha propuesto traducir la felicidad es el problema para comercializarlo en lo que es en esa zona en la zona del Medio Oriente y bueno para mí es una oportunidad una locura el hecho de simplemente ir para ver qué pasaba que me diera tantas oportunidades luego años después qué bonito lo que cuentas has mencionado ahora el libro que acabas de sacar la felicidad es el problema que vamos a entrar luego un poquito pero me ha llamado también bueno no me ha llamado la atención pero sí me parece una gran enseñanza de tu estancia ahí que aprendiste a no juzgar y hoy en día creo que esta vuelve a ser una de las grandes y olvidadas virtudes estamos todo el día juzgando esto me parece bien esto me parece mal cuando lo que sucede si no juzgamos es que nuestra carga mental disminuye abismalmente y creo que no que no somos conscientes de ello ¿cómo te llevaste esta enseñanza este aprendizaje de no juzgar que era aquello que estabas juzgando? sí pues mira siempre soy una persona que tal vez he tenido muchos prejuicios a raíz de muchas cosas al final me he criado en un en un colegio de curas etcétera y al final pues tienes muchas ideas en la cabeza que cuando creces cuando conoces a ciertas personas luego a través también de ciertas circunstancias pues a lo mejor he roto con muchos paradigmas he tenido la oportunidad de trabajar de todo tipo de trabajos y muchas veces cuando escuchas a personas hablar de inmigración de lo que sea te das cuenta de que ese tipo de personas son muy currantes pero eso no significa que solo sean ellos los currantes quiero decir que al final lo que te das cuenta es que hay personas mira el otro día hice perdóname que mejor me voy un poco por las ramas pero te voy a ir directamente a algo que creo que encaja con la pregunta ¿vale? y es que el otro día me preguntaban si yo creía que realmente había personas personas buenas y yo dije que si realmente había personas buenas y yo dije el ser humano es como un perro y hay perros a los que tú educas bien y son buenos perros y hay perros a los que tú educas mal y son malos perros pero esto no va por por Rousseau del buen hombre no, no, no esto es que al final nosotros nos adaptamos a las circunstancias como diría Ortega y Gasset tú tienes unas circunstancias que te llevan por un camino seguramente tengas un tipo de vida de una determinada manera que no tiene por qué pero seguramente la estadística te dice que eso va a ser así si tienes unas circunstancias de unas estadísticas contrarias pues tengas unas circunstancias de esas características pero eso no significa ni que tú vayas a ser mejor o peor porque realmente tú si hubieras estado en las circunstancias de esa persona seguramente serías como esa persona entonces lo que quiero decir con esto es que a la hora de juzgar realmente piensa ¿por qué le dices eso? si seguramente si tú hubieras hecho lo que esa persona ha hecho durante los últimos 10 años pensarías y harías lo mismo que él ¿no? entonces a mí personalmente para contar algo gráfico o algo tangible que te pueda contar de allí de Kuwait era que yo iba pensando que ellos eran unos unas personas pues muy cerradas de mente unas personas que eran muy muy conservadoras etcétera y es digamos un poquito lo que te quieren vender pero ¿qué ocurre? que realmente para que te hagas una idea la mitad de mis clientes allí si no más eran homosexuales y vas a decir ¿qué dices tío? si es un país árabe pues curiosamente yo creo que tal vez esa represión que hay etcétera fomenta más relaciones íntimas entre los hombres cuando realmente desde fuera se ve que es un país anti-homosexual etcétera y realmente lo que es es anti-homosexual pero de manera pública de manera privada no y otra cosa es por el tema del alcohol y demás sí, sí es ilegal beber alcohol y etcétera etcétera pero ¿qué ocurre? que en determinados sitios ya no es que sea legal sino que está muy muy permitido entonces al final lo que ocurre es que a veces los que tienen el poder y no el poder a nivel de poder sino el poder de gestionar las leyes gestionan un poquito para que valgan para unos y no valgan para otros y eso al final genera un poquito de controversia y de 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 mala imagen para afuera ¿no? si al final todo el mundo se arreglara por las mismas leyes pues todo este tipo de cosas a la hora que vemos de juzgar y demás sería mucho más sencilla y la gente no tendría tantos prejuicios Pedro vamos a seguir para adelante he estado buceando en la página web de pedrovivar.com en lo referente al tema del entrenamiento y el trabajo que hacéis en CrossFit Me y hay cuatro apartados que me han encantado de los que hablas que vienen a definir un poco la estrategia que seguís ¿no? y esa estrategia pues tiene cuatro pilares principales aparte de otros muchos y el primero de ellos hace referencia a la visualización y foco me encanta este primer pilar porque creo que hoy en día la visualización y sobre todo el foco es algo que tenemos olvidado ¿no? foco a nivel tanto de podríamos decir de propriocepción física para ver desde este punto de vista más anatómico donde hemos situado los segmentos corporales pero por otro lado desde un punto de vista mental es decir ¿cómo nos sentimos? ese foco hoy en día lo hemos perdido lo hemos perdido y tal y como vamos parece ser que lo vamos a seguir perdiendo porque no nos preocupamos de nuestra mente no nos preocupamos de cómo nos sentimos no sé cómo ves esto hoy en día yo tengo 42 años tú tienes bastantes menos no sé cómo ves tú el tema de las personas con las que te rodeas si son conscientes de la importancia que tiene pensar y tomar conciencia de en aquello que están sintiendo pues mira me encanta que saques esto Chus porque al final todo esto tiene un porqué yo cuando empecé como entrenador no me aplicaba para nada esto estos principios que has mencionado para nada te lo puedo decir pero ¿qué ocurre? que empiezas a trabajar por suerte cada vez con un volumen más grande de personas con un volumen más grande de personas todos los días varias veces ¿y de qué te das cuenta? de que quitando a las personas que a lo mejor vienen desde el mundo de la gimnasia o de la gimnasia rítmica o artística o gente que ha tenido un por suerte si no es gimnasia a lo mejor también del mundo de la danza la mayoría de las personas tienen una con artística corporal ya no regular sino muy mala y gran parte de los dolores de las lesiones de los problemas o achaques que tienen estas personas es por no saber qué postura tienen ellos mismos te das cuenta ya no es el hecho de que pasen muchas horas sentados etcétera porque si tú pasas muchas horas sentado en una buena posición a la larga vas a tener de estar en a lo mejor posturas cifóticas que a la larga producen problemas ya no solo en el cuello sino en la escápula o por problemas de personas que para hacer ciertos ciertos movimientos no saben diferenciar de una palanca de cadera de una palanca de rodilla o sea dices madre mía si es que es mucho más importante que tú en tu día a día dediques un rato a saber cómo te mueves a que vengas a entrenar aquí o sea yo a la gente no animo que vengan a entrenar o sea no les animo a que tengan una buena consciencia corporal y que la trabajen pues en su día a día o sea que la trabajen cuando están sentados cuando están conduciendo cuando están paseando porque tú te vas a la misma de verdad invito incluso al oyente que esté escuchando esto a un centro comercial grande a un buffet a un a un me da igual a un sitio con gran concentraciones de personas y observa un poquito la expresión corporal cómo se mueven es que da un a mí personalmente digo madre mía cómo está el panorama no me extraña que haya tantos problemas de salud y tantos problemas de todos y es que la gente no es que no entrene es que no se mueve bien por eso un poquito este enfoque de Chus ¿qué es más importante? entrenar una obra o tener un estilo de vida activo pues para mí es más importante son ambas muy importantes pero al final un estilo de vida activo me recuerda a nuestros abuelos ¿no? tú tendrías unos familiares seguramente que vinieran del campo o en el mar o lo que sea que seguramente no fueran al gimnasio pero los tíos estaban muy en forma yo me acuerdo que mis abuelos tenían un amigo un tío pues bastante bastante en forma y ¿el tío iba al gimnasio? no pero era un tío que a lo mejor hacía todos los días sus flexiones hacía todos los días sus dominadas un tío que estaba pues en forma y no significa que a lo mejor seguir una planificación etcétera ¿por qué? y te digo esto precisamente porque yo veo muchas veces a personas que dicen ¿cuál es la mejor planificación? digo madre mía si es que no es que sea la mejor planificación es que todo todo no es qué es lo mejor de qué es que hay muchos factores que tú no estás teniendo en cuenta pero que son determinantes porque no estás viendo las cosas de aquí a cinco años de aquí a diez años incluso ni de aquí a un año lo estás viendo de aquí a dentro de tres semanas para ver qué pasa dentro de tres semanas y es que es muy probable que dentro de tres semanas no sepas qué pasa me ha encantado sobre lo que has estado hablando y efectivamente yo no directamente pero bueno los antepasados de mi pareja hasta hace una generación ellos eran pastores trasumantes iban desde la provincia de León hasta Extremadura y hay por lo menos documentadas cinco generaciones previas y me cuentan bueno de cuando no estaban trasumando cuando estaban directamente es un pueblo perdido en la provincia de León en Picos de Europa como todos los días se levantaban a primera hora cuando era de noche y subían arriba de la montaña para ver qué escapechina habían hecho los lobos o cómo estaban las ovejas hoy en día además que vamos a todos los días en patinetes eléctricos porque queremos llegar más rápido y nos olvidamos un poco de ese proceso que estábamos diciendo antes qué mejor que disfrutar de un paseo dejando vagar la mente me acuerdo una conversación con con David con David marchante de Power Explosive él me decía que para él una de las mejores meditaciones era cuando estaba simplemente andando dejar vagar la mente y era ahí cuando le venía esa creatividad es decir que no sólo ya no nos movemos sino que estamos perdiendo todos los beneficios no sólo físicos sino también mentales asociados a esos momentos en los que estamos paseando las grandes epifanías de varios premios nobeles han sido cuando estaban dando un paseo cuando se estaban moviendo si fueran en patinete eléctrico pues seguramente no hubieran tenido esas epifanías es muy interesante también el segundo punto que comentas de la propiocepción que no analizamos cómo estamos cómo nos encontramos o cómo estamos sentados cómo andamos y uno de los aspectos que me encanta de estas estrategias que utilicéis es que buscáis anticiparos a los errores no sé si podrías un poquito explicar qué aporta a nivel físico y a nivel mental que tal vez sea más obvio la anticipación a esos errores muy bien pues básicamente es el hecho de que muchas personas intentan ser lo más eficiente que pueden en moverse en las palancas que otras personas han determinado como básicas e importantes díese por ejemplo personas que se centran mucho en mover tener un buen peso muerto no no es que es súper importante si tú tienes un peso muerto de 220 kilos lo que vas a conseguir con esto es ser muy fuerte vale mi opinión como todas es una opinión simplemente con levantar 220 kilos en peso muerto lo que vas a hacer es que vas a ser bastante fuerte moviendo 220 kilos en peso muerto justo está pasando un avión ahora mismo estamos cerca de la base de Torrejón de aquí en Madrid y bueno como te decía si tú levantas 220 kilos en peso muerto lo que vas a hacer es ser fuerte moviendo 220 kilos en peso muerto porque no tiene por qué ser fuerte en otro tipo de movimientos me explico es muy probable que tú puedas tener ese tipo de marcas pero tal vez no seas fuerte en otros movimientos por ejemplo hay personas que lo que es no sé si conoces el Kurt Jefferson vale Kurt Jefferson es un movimiento que básicamente es desde una flexión de columna lo que haces es levantar un peso no tiene por qué ser pesado haciendo una máxima flexión de columna es un gesto que al no ser muy popularizado o muy normalizado puede ser visto como lesivo pero si te das cuenta es mucho más probable que tú en tu día a día hagas un Kurt Jefferson que hagas un peso muerto con 220 kilos ¿qué ocurre? veo muchas personas que están centradas en levantar 220 pero no muchas personas que están centradas en moverse más mejor o sea tener un poquito más de rango de movimiento mejor cuando realmente a lo mejor alguna vez de manera casual e improvista tienes que agacharte y al no estar preparado te puedes lesionar o incluso tú que tienes hijas imagínate que alguna vez estás jugando con ellas o se cae una al suelo y la quieres coger rápido antes de que toque el suelo ¿no? pues estar preparado con ciertos rangos de movimiento que a lo mejor no son muy casuales te va a ayudar a que de cara a movimientos fortuitos que no vas a entrenar estás mucho más preparado y por eso gente como Portalido etcétera se está popularizando tanto con el Animal Flow y con ciertos movimientos que te hacen trabajar en posiciones que a lo mejor no sueles estar tan preparado pero que te ayudan o que te preparan o que te alivian en rangos de movimiento o de dolor que a lo mejor otros sí que se están provocando por simplemente centrarte en lo que es el mover más peso y que conste que yo no estoy diciendo que mover más peso sea algo negativo te estoy diciendo que me parece tan importante o igual de importante de que moverse en otros rangos distintos de movimiento por lo que estoy escuchándote un poquito me viene a la mente una pregunta bueno de la cual ya he leído un poquito ¿cuál es la relación entre el CrossFit y la cultura espartana? Vale físico a nivel mental al nivel que tú quieras vale pues es una opinión también porque no he profundizado mucho a nivel de datos pero la opinión es la siguiente es que CrossFit te hace ser lo mejor que puedes ser y la cultura espartana es intentar eliminar la debilidad de de las personas ¿no? entonces ser mejor y eliminar la debilidad pues suele ir de la mano y lo bueno es que a diferencia de la cultura espartana donde si tú genéticamente no estás predispuesto a ciertas cosas te eliminaban en CrossFit tienes la posibilidad de todos los días ser un poquito mejor sí es que me interesa me interesa especialmente la cultura espartana porque hace ya muchos años antes de que ya se pusiera en moda estuve escuchándole al al fundador de de todo el movimiento espartano y de las Spartan races y él comentaba como una vez con sus hijos pues que sí creo que son varones los dos fueron a corrernos y estaban corriendo en el monte y llegó un momento en el que había barro en el suelo y entonces se pararon y me dijeron ¿no? porque nos vamos a manchar ¿no? entonces eso fue una pequeña epifanía ¿no? que tuvo el fundador de las Spartan races que ahora no me acuerdo del nombre y me interesa mucho porque creo que en cierta medida la cultura espartana aporta unos valores que a nivel educativo pueden ser muy beneficiosos para eliminar en cierta medida la frustración y me explico si yo a una niña pequeña le digo quiero que te centres en el proceso quiero que te centres en que lo intente no me importa si te caes es más te vas a caer y yo me caigo todos los días pero te voy a enseñar a que tú te levantes por ti misma te voy a enseñar a que no solo te levantes físicamente te voy a enseñar a que vas a realizar un montón de exámenes y vas a suspender muchísimos pero que no pasa absolutamente nada cuando suspendes algo sino que la próxima vez pues igual tienes que cambiar un poco tu estrategia para seguir estudiando y si somos capaces o yo por lo menos como padre si veo esa necesidad tal vez equivocada pero de momento estamos trabajando por ahí de que de eliminar la frustración haciéndote más fuerte más fuerte con respecto a los fracasos porque vas a fracasar todos los días igual que yo fracaso todos los días pues al final voy a conseguir o vamos a conseguir entre todas que tal vez tengas un poco de mejores recursos ¿no? esto lo maritarializamos de muchas formas dos formas que tienen que ver con el deporte y que sirven que nos sirven muy bien es por ejemplo cuando vamos a surfear la mayoría tiene nueve años entonces se puede meter en olas relativamente grandes cuando una hora cuando una ola le tira intento estar yo al lado de ella o surfear la misma ola yo me tiro yo intento bucear con ella pero yo no la saco yo quiero que ella aprenda a salir después de ese revolcón y no la saco para que ella aprenda que ella puede hacerlo por ella misma por supuesto que ha habido veces que le he tenido que sacar ¿no? o cuando vamos a patinar y se caen van con protecciones se meten unas tortas pues como te puedes imaginar impresionantes les he enseñado a caer pero yo no voy a ir y voy a levantarte tal vez vuelva para ver cómo estás tú y para reírme contigo de esa caída pero eres tú la que te vas a levantar y eres tú la que vas a decir Aita o papá me va a salir muratado porque me he dado una buena una buena torta ¿no? y creo que la cultura espartana tiene en cierta medida tiene muchísimo que enseñarnos para eliminar esa frustración otro de los pilares que ponéis Pedro es el tema de la adherencia esto no es baladí tiene importancia enorme ¿no? mencionas ahí en la página un poco basado tal vez en William James o en Maxwell Maltz ¿no? de cuando se convierte una acción en un hábito ¿no? William James que William James con el libro Habit con el libro ¿qué importancia tiene el tema de la adherencia a nivel del ejercicio físico a nivel del crossfit y cómo podemos mejorar esa adherencia? pues verás Chus mira para mí te puedo decir que ya va más allá de los beneficios que tiene tal vez a nivel físico ¿vale? hace nada estabas mencionando la importancia de la cultura espartana ¿no? y y al final es algo cultural es la capacidad que tienes de darte cuenta de que tú mismo te debes exigir más que nadie porque si tú eres la persona que más te exige no te va a preocupar lo que los demás van a esperar de ti porque tú no vas a poder dar más esto es algo muy estoico al final si tú haces todo lo posible ya está no hay nada más no te preocupes todo está bien lo que pasa es que el problema Chus es que te han enseñado a probar te han enseñado a ganar el partido y como has dicho antes te han enseñado a prescindir del proceso vamos de patinete vamos con el patinete como has mencionado antes de un lugar a otro cuando realmente a lo mejor sería mucho más interesante beneficiarnos a nivel físico y mental del paseo ¿no? y digo mental porque ya no solo los beneficios físicos que tienen por pasear sea el sol o sea con el frío sino los beneficios que tiene para evitar tantos problemas de que estamos viendo ahora mismo que la la depresión es la epidemia del siglo XXI o sea hay más problemas de depresión que cualquier otro problema físico o sea es una auténtica locura hay más bajas por depresión que por cualquier otra enfermedad entonces al final dices no tendrá un poquito de sentido generar una serie de hábitos una serie de estructuras en tu vida a las que poder aferrarte bueno el problema de muchas personas es que no tienen nada a lo que aferrarse y lo que les da por ejemplo esta disciplina al CrossFit es como esta sensación al final de dopamina que te da cuando eres capaz de establecerte unas metas y cumplirlas que no te dan otras que no te dan otras disciplinas o no te da el gimnasio por el factor que tiene a lo mejor más analítico más monostructural y al final es esto es la importancia como te decía a nivel mental por la neuroplasticidad o sea si tú eres capaz de repetir algo a nivel de adherencia un día y otro día y otro día y otro día vas a generar nuevas conexiones en tu cerebro y por suerte hablando de la neuroplasticidad quiere decir que puedes cambiar porque también otra cosa con la que han crecido generaciones como la tuya o como la mía es que lo que tú aprendías de niño era lo que iba a ser el resto de tu vida si a ti de niño te habían dicho que tú eras tonto tú vas a ser tonto o sea con 20 con 30 con 40 con 50 y muchas veces era así porque a la gente no le decían que no podía ser así y al final a mí me me encanta estos temas psicológicos el tema de la profecía autocumplida el efecto pigmaleo ni galatea etcétera porque antes pues era cosa de gurús pero por suerte ahora es cosa o por lo menos la ciencia te está demostrando todo este tipo de cosas te está poniendo ejemplos ejemplos de empíricos tal vez a lo mejor no con unas muestras de locuras pero sí que lo suficientemente serios como para que esto se pueda hablar de otra manera que interesante lo que has contado y efectivamente que crecimos por lo menos mi generación de que si eras tonto de pequeño vas a ser tonto y me da una pena enorme porque en muchos casos por ejemplo se consideraba tonto a personas que igual tenían dificultades a nivel del aprendizaje de la lectoescritura como puede ser personas con dislexia que son personas capaces de encontrar soluciones muy creativas que las personas que no tenemos dislexia no somos capaces de encontrar y hay muchísimos exponentes de personas dislexicas que son grandes creativos grandes actores grandes empresarios y demás y muy probablemente si esas personas se hubieran dejado de llevar por no niño es que tú eres tonto es que nació tonto pues tal vez se hubieran quedado como seguro que se han quemado quedado muchísimas personas pero no me cago en inciso a lo que estás diciendo tontos para un sistema que tampoco te está evaluando de algo que realmente determine nada porque personalmente hoy por hoy a lo mejor hace 50 años todavía pero hoy por hoy una persona que tenga con mucha información en mi opinión es uno más porque no te está aportando nada que tú con estos dispositivos móviles un smartphone o incluso un portátil tú no puedas acceder entonces al final yo lo veo clarísimo no importa lo que sabes importa cómo lo transmites sí no importa lo que sabes pero importa cómo lo sabes y cómo lo transmites porque anda que no conozco personas que tal vez son muy eruditos pero no te apetece escucharlos entonces dices no transmites porque al final vivimos en un mundo con mucha competencia y es tengo la opción de escuchar a este erudito que no sabe comunicar y a este otro erudito que encima de saber comunica muy bien dices pues me quedo con el otro al final no es como hace 100 años que sabían unas cosas dos personas o lo ponían dos libros y tenías que si no era por H era por B y en cambio ahora tienes la posibilidad de si no aprendo por esta persona aprendo por esta otra y si no aprendo por esta aprendo por esta otra y por suerte hay cada vez más personas más preparadas en tantas cosas que dices es que no voy a perder el tiempo con alguien que no me lo transmita bien y eso pone en tela de juicio mis clases dentro de la universidad y hablo exclusivamente de mi labor como profesor y no de la labor de los demás es decir si yo no soy capaz de transmitir aquello en lo que tal vez pueda orientar al alumnado si no soy capaz de transmitirlo eficazmente si no soy capaz de motivarlos de motivar al alumnado pues no voy a ningún sitio y eso nos lleva a plantearnos en la universidad aunque entiendo también que en todo el sistema educativo la forma en la cual damos clase porque totalmente y de hecho perdóname que te corte es que lo que tú estás diciendo es básicamente sentido común y es maravilloso porque tú te lo estás aplicando en tu trabajo pero yo me lo aplico también al mío yo en mi trabajo pienso si yo no soy mejor que mi competencia en mi caso a lo mejor mi competencia a diferencia de la tuya no son a lo mejor libros y otros profesionales en mi caso mi competencia es el centro de crossfit de otro sitio el gimnasio de otro tal el entrenador personal de aquí pues si yo no soy capaz de transmitirte más y mejor tú te vas a ir para otro lado entonces para mí en lugar de verlo como algo negativo en plan Jopé es que esto está cambiando lo veo como una oportunidad de decir ¿qué aporto yo como persona a todos mis clientes? pues lo mismo que estás haciendo tú es ¿qué aporto yo como persona a todos mis alumnos? ¿soy mejor que internet? pues seguramente lo bueno que tengas tú es que seas mejor que internet en el cuadrado que te permite dar tu profesión otros compañeros tuyos seguramente al no planteárselo todavía porque se lo acabaran planteando digan bueno yo tengo mi información que pues si solo si lo que tienes es información eres prescindible si solo tienes información eres prescindible pero date cuenta que hasta ahora si tú tienes la plaza en la universidad tú puedes decir perfectamente yo sé mucho y yo lo único que tengo que hacer es ir a clase a soltar esto porque ha sido el pensamiento que he podido tener yo yo sé mucho y solo voy a ir a transmitir esto cuando hoy en día como tú dices tiene mucha importancia como lo transmites y lo que dicen muchas personas es que ya la educación no es antes tampoco la mera transmisión de conocimientos sino la motivación que es una educación por sensaciones ¿no? y entonces mis verdaderos competidores hoy en día no son el resto de compañeros de profesores y profesoras sí pueden ser competidores entre comillas a nivel curricular pero mis verdaderos competidores a la hora de impartir clase es el propio alumnado porque hay alumnos y alumnas que saben mucho más que yo y lo transmiten mucho mejor que yo es decir yo ya no puedo partir de que soy el que más sé soy el que mejor transmite puedo partir ya como una figura de que tengo que intentar motivar dar unas líneas fundamentales de por dónde se puede ir coordinar todo este grupo para que colaboremos entre todas y entre todos lo que pasa que personalmente creo que hay profesores que no lo hacemos o que pueden no hacerlo porque entendemos la clase como un sitio en el que yo voy a exponer todo lo que sé y tiene que tener tiene que quedar bien claro que el doctor cámara coma Jesús es doctor en biomecánica y sabe mucho sobre esto y si no queda bien claro pues tal vez yo no me sienta bien creo que es uno de los grandes impedimentos que tenemos ¿no? el rebajar en cierta medida nuestro orgullo intelectual ponernos al nivel de toda la clase y decir ahora vamos a construir ¿no? y yo creo que eso al final es lo que te posiciona como el profesional que eres y te diferencia de los que a lo mejor viven en un dogma y les cuesta salir de ahí ¿no? porque mira Jesús yo desde que empecé a entrenar y a estudiar me han cambiado tres veces como tenía que hacer la sentadilla ¿vale? porque una era lesiva no bajas tanto no pasas la punta de pie no sé qué ahora sí no ahora baja ahora ¿me explico? y al final no es que haya tres maneras de hacerse la sentadilla es que hay tantas como personas hay en el mundo y si me pones más porque en función de si esa persona se lesiona la tiene que adaptar entonces están los que te dicen que hay que hacerla así y están los que te dicen vamos a ver cómo la puedes hacer tú y esos son los que progresan y entonces a mí me parece que eres de estos de estos últimos porque al final si eres de los que te dicen se hace así pues que vas a quedarte así ¿no? y al final te van a sustituir por una máquina que es lo que eres porque no eres capaz de dar un paso más entonces eso es un poquito lo que yo veo y yo cuando trato con mis clientes voy pensando en exponer ideas en exponer ideas y esta mañana se lo decía a unos pocos personas nuevas que han venido al gimnasio clientes bastante recientes y tal que yo les digo mira yo te voy a dar información yo te doy información yo te propongo esto te propongo esto y te propongo esto y te propongo esto y a partir de ahí tú decides hasta cuál hasta dónde puedes llegar y cómo puedes llegar y te propongo para llegar a ese camino llegar de esta manera o llegar de esta otra y yo te digo yo en tus circunstancias haría esta pero no significa que sean las circunstancias que más se encajan a ti porque también hay un componente Jesús que demasiadas personas olvidan y es el componente emocional y es del 0 al 10 cuánto de implicación tienes en lo que haces porque si tu implicación es un 5 no hagas este camino que a lo mejor es el camino que yo te he propuesto porque lo he propuesto por una persona que tenga una implicación de 7 para arriba entonces esos 5 haz esto porque es lo que te va a generar la adherencia hablando del punto anterior entonces al final nuestro objetivo ¿qué es? supongo que tu objetivo es sacar profesionales preparados pues el mío es sacar personas aptas para un movimiento sano entonces me intento a veces adaptar tanto a esas personas que tengo en cuenta tantos factores que a lo mejor mi yo de hace 7 años que tenía más en cuenta la búsqueda de autoridad y de sentirse reforzado que tal vez la de consecución de objetivos haría ¿no? porque a lo mejor hace unos años cuando a lo mejor no tenía la autoridad que tengo ahora pues yo decía no, las cosas se hacen así porque el paper te dice esto ¿y por qué lo hacía? porque yo por mí mismo no me sentía lo suficientemente reforzado para decir que puede que yo esté equivocado hoy por hoy cuando soy más consciente que nunca de todo lo equivocado que puedo estar ya no solo yo sino las personas de las que yo pongo ahora mismo la mano en el fuego que pueden ser equivocadas digo yo te propongo esto esto, esto, esto y ahora decide tú y es un poco el formato que yo intento ver en algunas personas como tú que compartís un poquito esta visión pero básicamente es un poco de humildad es el hecho de decir básicamente me considero bueno porque sé todo lo que me queda para saber todavía ya has mencionado otras características para mí fundamentales adaptabilidad y versatilidad muchas veces queremos ya que nos den escrito el plan A el plan B y el plan C porque no queremos pensar en cómo adaptar eso que transmitimos cómo adaptar esos conocimientos y creo que es uno de los grandes que se está trabajando ya en muchísimos en muchísimos centros pero hoy en día ser adaptable ser versátil ser creativo ser capaz de pensar que parece una obviedad pero ser capaz de pensar por uno mismo creo que es una de las grandes virtudes que podemos fomentar porque si no como tú muy bien has dicho vas a ser prescindible muchos profesores podemos ser prescindibles porque directamente puedes sacar el móvil y formarte mucho mejor Pedro quería pasar al siguiente punto porque además bueno te he ido haciendo algunas preguntas que me han hecho que han hecho algunas personas a través de Instagram o las he adaptado un poco quería tocar un poco el punto de Emotion me y concretamente es qué es lo que te llevó a iniciarte en el mundo del audio en el mundo del podcast cuando las personas que trabajáis ahí lo que estáis haciendo es un trabajo normalmente sin ánimo de lucro aunque esto no importa pero estáis aportando una información valiosa estáis dando verdaderas charlas verdaderas conferencias y estáis siendo personas que llegan de una forma muy íntima a las personas porque llegáis a través de los cascos y eso se nos queda muy metido en esa sinapsis ¿cuáles fueron tus motivos para decir bueno tal vez yo tenga algo que contar tal vez haya alguien que al otro lado me quiera escuchar? Pues fue por una serie de motivos pero profundizando hablando con Jesús Sierra Jesús Sierra Crespo de aquí un saludo para él que para mí es más que un mentor un referente hablábamos de de la importancia que tenían las emociones en nuestro día a día ¿no? y es que si te pones a pensar bueno al final para la persona que a lo mejor le pille esto un poquito de nuevas el ser humano tiene tres cerebros el cerebro reptiliano que es el que básicamente quiere que sobrevivas se preocupa básicamente de que comas duermas y poco más ¿vale? lo que quiere es que estés abrigadito y en la camita calentito bien lleno por otro lado el cerebro límbico que es el cerebro emocional el que hace que haya cosas que te gusten y te apasionan y haya cosas a las que le generas rechazo sea por los motivos que sean y luego por último está el neocórtex que es el cerebro racional el cerebro de pues no, no yo hago esto por esto y hago esto otro por este otro motivo y todo lo que hago está justificado por esto y por lo otro ¿no? pues lo que quiero transmitir con esto es que me daba cuenta de que muchas personas no eran conscientes de por qué ellos hacían lo que hacían y y por qué ellos a lo mejor tenían el trabajo que tenían o por qué ellos se habían casado o se habían buscado pareja cuando a lo mejor ellos eran personas solitarias o por qué ellos seguían ciertas cosas que yo les veía y a lo mejor no encajaban con su personalidad y eso les provocaba como una infelicidad ¿no? pues hablando con Jesús de todos estos temas me di cuenta de como dice Marodoso Puch de lo infravalorada que están las las emociones que en inglés son como soft skills como habilidades blandas como habilidades bueno prescindibles y te das cuenta de que un tercio de tu cerebro que es el cerebro límbico es el que determina qué te gusta qué haces qué no haces y eso va a determinar con quiénes pasas tiempo dónde trabajas cuánto trabajas y si me aplicas cuánto ganas y cuánto dejas de ganar entonces al final las emociones son tan importantes pero tan infravaloradas que he dicho ¿por qué no hay nadie que hable de esto? y fue la oportunidad que a la hora de estar con Jesús con este programa lo que me permitió decir vale, vale sí te voy a traer yo podría responderte como yo pienso pero digo si te puedo traer como piensan personas que realmente son gigantes pues primero tú te beneficias pero me beneficio yo más porque me permite pasar más tiempo con ellas y es un poquito de manera egoísta como empecé el programa me encanta lo que has comentado sobre todo ahora de manera egoísta entre comillas porque a ti te aporta y porque tú aprendes y la importancia de las emociones que muchas veces están menos valoradas a nivel personal por ejemplo para mí el momento más importante del día es la primera de la mañana cuando abrazo a mis tres hijas digamos que en casa más que hijas es una camada nos comportamos más como leones porque nos estamos todo el día tocando pesando y disfrutando los unos de los otros pero el momento del día más importante es cuando ellas se levantan las abrazo y las vuelo y es literal las abrazo y las vuelo y todos los días pienso esto para mí es lo más importante no me importa cómo vaya el resto del día y mi día por lo tanto está dirigido por esa emoción si luego voy al trabajo y tengo algún problema o tengo algún otro tipo de problema si te digo la verdad casi siempre casi siempre me es igual y te lo pueden contar las personas con las que trabajo oye que ahora sucede esto que tenemos que hacerlo de otra forma vale lo hago de otra forma no no que ahora lo ha cambiado vale lo vuelvo a hacer entonces la importancia de las emociones efectivamente creo que están menos valoradas y creo que que deberíamos enfatizar en ellas porque además si emocionalmente estamos mal el neocórtex no va a funcionar eso es eso es y sobre todo al final que entiendas que es lo que hace que pases más tiempo en unos sitios o en otros mira ahora mismo simplemente poco lo que acabas de decir te das cuenta de que tú estás condicionado a lo que ocurra en tu casa y hay personas que sabes que a lo mejor van a pasar más tiempo en la oficina precisamente porque a lo mejor no tienen algo que les llame para estar en casa entonces gracias a las emociones puedes ver las prioridades de una persona y puedes ver cuánto importante es para ellos el dinero cuánto importante es para ellos su tiempo libre cuánto importante es para ellos las relaciones interpersonales y es que eso solo te lo dan las emociones y gracias a eso tienes una información que vamos que para mí sí que es valiosa no saber cuál es la capital de Burkina Faso o quién fue el presidente número 85 de Estados Unidos así es así es creo que somos hormonas las hormonas nos provocan emociones y en última instancia nos dejamos nos dejamos guiar por ellas y ya vamos a valorar antes que estábamos valorando un poco off the record fuera de cámara la importancia que puede tener el dinero para nosotros una vez que tienes ya las necesidades cubiertas eso sí una pregunta que me han hecho Pedro ¿dónde ves Emotion Meal? ¿dónde te gustaría que estuviera dentro de 5 años? tal vez que haya desaparecido porque has cerrado una etapa tal vez algo más grande tal vez algo diferente no sé si te lo has planteado alguna vez pues no me había imaginado dónde veía Emotion Meal a 5 años pero sí que me he imaginado a mí mismo pues siendo el Tim Ferriss en castellano y para que no lo sepa bueno Tim Ferriss es un personaje americano que tiene uno de los podcasts más populares ya no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo y tiene la oportunidad de entrevistar básicamente o casi casi todas las personas que él quiere y pasar tiempo con ellas y aprender de ellas entonces mi objetivo es ser eso mismo pero en castellano y tener la oportunidad de transmitir lo que esas personas saben al resto de personas y es donde me gustaría ver a Emotion Meal pero ya no en 5 años antes antes eres una persona ambiciosa luchas por aquello que crees soy muy constante y sobre todo Chus estoy ya viendo cosas que yo no me iba a imaginar en la vida ahora mismo hoy día creo que es 15 de de enero he subido un podcast que grabé el 16 de noviembre en Burdeos teniendo la oportunidad de entrevistar a Greg Glassman Greg Glassman es el creador de CrossFit es una de las personas más influyentes a nivel deportivo en todas las personas que hacemos deporte por todo lo que ha hecho por crear una disciplina que mueve millones de personas cientos de millones o sea miles de millones y es un tío que ha cambiado el mundo ya para siempre o sea todo lo que promueve las guerras en las que se mete y llegar a ese tipo de perfiles para mí era algo increíble era algo increíble y ya está entonces al final es como esa esa brecha que rompes porque al final he tenido la oportunidad de entrevistar a la crem de la crem aquí en España pero ya salí también tengo invitados internacionales como Dariel Mouet Tina Milano Samuel Al-Abdulla o sea son gente que no tenía la oportunidad de entrevistarles cuando a lo mejor de manera casual pues me he podido desplazar etcétera y me han conseguido un podcast o incluso han venido aquí y he dicho si soy capaz de hacer esto vamos a ver hasta dónde soy capaz y veo que viendo un poquito el panorama de invitados sé que cada vez me van a reconocer más porque la labor está ahí o sea al final si yo dijera no porque yo soy muy importante no 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 es que el programa es muy importante porque llega a muchas personas y llega un perfil de personas que no sé si te ha comentado Marcos un poquito el perfil de oyente que tenemos pero son una locura de personas son dueños de de empresas CEOs que gestionan a más de 300 personas profesionales de la salud a todos los niveles y luego gente de una calidad humana brutal entonces al final pienso wow estoy donde quiero estar rodeado de las personas que quiero estar rodeado todo lo que venga ahora es un regalo y esto pues me da mucha fuerza y al final hemos dicho 5 años pero realmente viendo un poquito que yo que trabajo en esto diariamente y cada vez es como una bola de nieve cuando yo empecé al final ten en cuenta que yo no sabía ni la gente que me escuchaba yo me ponía grababa traía la entrevista pum la compartía pum y así y así y así pero viendo un poquito y lo hacía sin ningún tipo de nada pero viendo un poquito el feedback como toda la gente me empuja toda la gente me dice me encanta comparte más contenido trae a esta persona etcétera y yo digo vale y es como en plan vale y me empujan y me empujan y me empujan y de verdad chulos tío es que se hace solo o sea es que se hace solo es que no no me cuesta esfuerzo es que es todo lo contrario es como vamos a grabar vamos a grabar grabo al menos o subo al menos dos o tres podcasts semanales por suerte gracias a la ayuda de personas como Marcos Nacho que me están ayudando mucho a generar un contenido que por mi parte sería imposible ya que yo de emprendimiento no tengo ni la mitad de la mitad de los conocimientos que tienen estos muchachos estoy compartiendo contenido de la más alta calidad gracias a ellos y me permite mientras centrarme en mi contenido para traerlo al público entonces no es que considere la palabra ambicioso sino simplemente el hecho de decir voy a seguir haciendo esto cada día y es que cada día tengo más ayuda de otras personas que con la que yo no contaba entonces digo vamos a seguir haciendo esto si es que y Marcos igual o sea Marcos es colaborador del programa de manera gratuita y lo hace simplemente por todo lo que le llena los mensajes de los oyentes porque de verdad son unos oyentes increíbles Marcos está llevando para que te hagas una idea a muchos de ellos la mentoría y son personas que para que te hagas una idea llevar una mentoría con Marcos que cobra 500 euros por mentoría al por hoy no es un chaval de 15 años que quiere ser entrenador personal ¿me explico? o sea son personas muy potentes entonces al final es como ¡fuau! vamos a por más veo que te apasiona y veo que eres un trabajador incansable ¿no? ¿qué característica tuya te ha llevado hasta ese punto haber conseguido lo que has conseguido en Emotion Me? aparte aparte de ser un trabajador incansable y muy constante ¿hay alguna otra que consideres que te ha ayudado? sí mira hace muy poco estuve con Sergio Espinar en Canarias y me comentó que es un reconocido nutricionista y me comentaba que hay un principio me dijo el principio de Ferdinand que era como que todos tendemos a compararnos con la gente que tenemos alrededor ¿me explico? a nivel de entrenamiento si tienes una persona que compara que mueve 60 otro que levanta 70 y otro que levanta 90 y tú levantas 60 no te fijas en los que levantan menos que tú te fijas en los que levantan más a nivel de dinero si tú ganas mil te fijas en los que ganan mil 500 a los que viajan a diez países ¿me explico? se fijan en los que viajan 12 no en los que viajan uno entonces al final tendemos siempre a fijarnos en lo que son mejores que nosotros y estamos súper sesgados por nuestros ambientes entonces yo pienso si realmente yo me exijo tanto es porque yo intento no fijarme en lo que tengo cerca sino en los mejores hay otra cita de Marco Aurelio es no busques un mentor busca al mejor mentor de distintas cosas y es un poco lo que yo intento yo me comparo yo me paso mucho tiempo frustrado no en el mal sentido sino en el sentido de la gasolina porque me comparo con con muchísima gente a nivel de como te mencionaba de viajes yo veo como mi colega Alberto está de aquí para allá para pum pum conoce una persona por aquí conoce otra persona por allá y digo es que apenas estoy conociendo gente y yo no paro a nivel de entrenamiento a lo mejor me comparo con mi colega Josué o mi colega Albert que son unas máquinas que entrenan una locura o incluso como Roberto Molina es otro colega que mueve una locura de kilos y digo es que yo estoy fatal a nivel de emprendimiento a lo mejor veo a David Marchante y digo este chaval o a Marcos como están estos chicos es que yo no estoy haciendo nada con mi vida en ese sentido es que no hago nada y si a lo mejor me comparara al revés me explico si yo dijera si me comparo con Marcos viajo una locura si me comparo con Alberto soy súper fuerte si me comparo con Josué emprendo una locura me explico pero no quiero eso entonces intento mirar ya no solo a estos a estos grandes amigos o referentes sino personas que a lo mejor tengo la oportunidad hoy por hoy gracias a los smartphones para decir este tío lo está haciendo increíble quiero ser como él quiero aprender de él porque a mí por ejemplo muchos de los libros que tengo a mis espaldas que ves aquí atrás de la cámara me han ayudado a ver que tus límites te los pones tú o sea tú al final te los pones en función de lo que tú conoces no de lo que no conoces porque si conocieras otras cosas te compararías con otras cosas si para mí lo normal fuera ganar 20.000 euros que es lo normal para muchas personas por mucho que por muy raro que suene si ganase 5.000 diría que soy un desgraciado si para mí es normal si yo vi a personas que mueven 200 kilos de 60 días todos los días para mí levantar 150 sería ridículo sería un calentamiento ¿por qué? porque estaría sesgado por ello entonces lo que intento transmitir con esto a la persona que estoy escuchándolo es que no se fije en lo que conoce que se fije en lo que no conoce porque es muy probable que si se fija en lo que conoce se quede ahí entonces que intente ser curioso y que intente decir vamos a ver vamos a ver qué hay entonces ya sé que a lo mejor me enrollo un poco a responder la pregunta pero es este afán de curiosidad de decir vamos a ver qué hay ahí detrás no te compares con lo que has visto compárate porque a lo mejor tú ahora crees que te estás exigiendo mucho pero de aquí a 20 años eso de meterte a la piscina por la mañana hacer estiramientos lo hace todo el mundo y lo normal es llevar unos cascos que te están permitiendo adquirir un conocimiento y estás aprendiendo chino, mandarino francés y alemán mientras que luego por otro lado y por los otros cascos y aprendes a hacer física cuántica y digo a lo mejor me estoy comparando con lo que conozco y me creo muy guay porque hago cuatro tonterías más que el resto cuando realmente a lo mejor podría hacer muchas más cosas entonces ese sentimiento de frustración bien llevado porque muchas veces es como todo el problema no es tener frustración el problema no es tener odio el problema no es tener tristeza el problema está o apasionado el problema está en que la frustración el miedo la tristeza o el odio te tengan a ti y yo al final intento ser consciente de todo este tipo de emociones y decir vale aprovechalo pero de esta manera menuda lección menuda lección que nos has dado de mirar un poco más allá de las personas que tenemos cerca de mirar en este mundo globalizado y de intentar en cierta medida conocer las estrategias copiar lo que están haciendo otros para ser un poquito mejores en aquello en lo que hacemos aquí me viene una reflexión y es que voy a jugar de ser el abogado del diablo hoy en día están muy de moda los podcasts los youtubers los instagramers y demás diciendo que tenemos que sacar nuestra mejor versión que tenemos que ser mejores pero yo lo que quiero es seguir como estoy yo lo que quiero es ser feliz y quiero ser mejor ya ha mencionado ahora mismo Pedro Vivar que a veces se frustra me voy a terminar frustrando yo lo que quiero es estar en mi pueblo salir un poco a la taberna juego mus estoy con los amigos luego me doy un paseo ni versión ni mejores versiones ni nada yo lo que quiero es eso entiendo que aquí cada cual lo ve como lo quiere ver cada cual vive la vida que tiene que vivir o que desea vivir pero si es cierto que muchas veces es el tener esos pequeños retos hace que ese proceso gane más importancia que cuando no tienes esos retos porque al final en última instancia por todo lo que cuentas tú no haces más que ponerte retos diarios retos entre empresa en crossfit tienes un grupo de nobles o de recién apuntados en tu gimnasio y tienes el reto de intentar motivarles tienes el reto de que ellos se encuentren mejor con ellos mismos tienes el reto de hacer episodios cada vez de mayor calidad en el podcast tienes el reto de seguir aprendiendo y seguir aportando y en última instancia como tú muy bien has dicho es ese proceso el que te va ilusionando y el que hace que sigas para adelante Pedro estaría hablando contigo más o menos las 24 horas del día yo creo tenemos una cerveza pendiente bueno tiene que ser otra cosa porque no bebo alcohol pero un café pendiente o lo que quieras tomar pero quiero terminar la entrevista me gustaría terminar la entrevista con el siguiente supuesto imagínate que el homo sapiens va a desaparecer de la faz de la tierra y con él todos los vestigios asociados al homo sapiens es decir que no va a quedar absolutamente nada porque yo que sé se caen los satélites que está poniendo en órbita Elon Musk los 200 satélites que tiene puestos en órbita que el otro día los vi no los había visto había leído que los había subido y en el pueblo es un pueblo que está en 1360 metros de altura perdido en picos de Europa cuando digo perdido quiere decir que el mayor peligro ahí son las serpientes la víbora de Sebane que ahora en invierno pues está dormida así que no es peligro y es el oso que hay osos y que bueno que les da por no hibernar ese es el mayor peligro entonces estaba en el monte con una de mis crías con un pequeño telescopio estamos viendo ahí las pleiades la osa mayor a Aldebaran y en una de estas vimos los los 200 satélites de Elon Musk pues imagínate que caen los 200 los 200 caen en la tierra y por lo tanto hacen que desaparezca el Homo Sapiens y cualquier vestigio del Homo Sapiens tú eres la única persona de escribir en un folio una única frase y el nuevo Sapiens el que será denominado Neo Sapiens que va a resurgir de la faz de la tierra dentro de 500 años el único vestigio que va a tener de que aquí hubo otras personas es lo que tú hayas escrito en esa frase ¿qué pondría Pedro Vival? Pues te diría que de hecho mira tío creo que sería algo así como porque se me viene a la mente no frases mías sino frases de Marco Aurelio a lo mejor eviste todo pero bueno ya que quiero ya que estoy allí pues voy a intentar dejar una mía y es que las cosas tienen importancia en función de la importancia que tú decidas darle las cosas tienen importancia en la medida de la importancia que tú quieras darle creo que esta frase es importante que la apuntemos en un papel y efectivamente que la leamos todos los días en esa rutina de la mañana o en esa rutina de la noche que seguro que nos ayuda a tomar el día con más energía y a poder relativizar algunas cosas y otros aspectos darle muchísima importancia Pedro muchísimas gracias por esta conversación todo un placer me has dado una lección enorme aprendo muchísimo yo de estas conversaciones que estoy teniendo en Radio Audio Feed cada uno me aportáis mucho en un aspecto o en otro y de verdad muchas gracias y espero que nos veamos dentro de poco tengo que bajar a Madrid porque tengo varias visitas por ahí pendientes y algún día tendremos que hacer coincidir los astros para poder sentarnos alrededor de una mesa bueno yo te guardo el rato que tú quieras me lo he pasado genial para mí esto es un regalo me permite poner en perspectiva las cosas que aprendo al final lo que yo digo son simplemente opiniones no dejan de ser cosas que a mí me funcionan y no quiero decir que esto le vaya a funcionar a todo el mundo así que sobre todo gracias a ti por este rato y por escucharme de verdad que lo aprecio un montón un placer Pedro un abrazo de verdad vamos a ver vamos a ver